Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com El canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas En este video, exploraremos como arreglar el explorador de archivos que no responde en Windows 11 Proporcionándote soluciones efectivas para cuando salga este error y no abra correctamente Por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com El explorador de archivos es una herramienta fundamental en cualquier sistema operativo Windows, incluido Windows 11 Ya que permite a los usuarios navegar y gestionar archivos y carpetas en su computadora Sin embargo, a veces el explorador de archivos puede dejar de responder Lo que puede ser frustrante y dificultad la realización de tareas importantes Ahora presta mucha atención que te voy a mostrar como realizar este proceso de forma fácil y efectiva Muy bien, lo que haremos precisamente en este caso es darle clic derecho a la barra de tareas en la parte de abajo Y vamos a abrir el administrador de tareas Una vez que hayamos abierto el administrador de tareas Vamos a encontrar o buscar la sección que dice explorador de Windows Y le vamos a dar clic derecho y le damos clic donde dice reiniciar Esa es la primera que vamos a hacer y como pueden observar en la parte de abajo Ya se desaparecieron las tareas como tal Vamos a ubicar nuevamente aquí el explorador de Windows Muy bien, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar clic donde dice finalizar tarea Y ahí aparecieron, le vamos a dar clic en finalizar tarea y volvieron a desaparecer Pero ahora que es lo que tenemos que hacer en este caso Le vamos a dar clic en archivo, le damos donde dice ejecutar nueva tarea Y vamos a colocar el siguiente comando aquí en esta barrita Vamos a colocarle por ejemplo explorer.exe Y le damos en aceptar Muy bien, vamos a observar que aquí ya nos aparecieron las tareas Pero la barra de tareas todavía no nos ha aparecido Ya apareció el explorador de Windows en este caso Vamos a esperar ahora un poco a que salgan las tareas O las herramientas, las aplicaciones en la barra de tareas Esperar un poco a que salgan y cuando ya hayan salido Ya se habrá solucionado el explorador de Windows como tal Ahí salieron, muy bien En resumen, cuando el explorador de archivos no responde en Windows Puede causar frustración y dificultad la realización de tareas cotidianas Sin embargo, siguiendo los pasos proporcionados anteriormente Puede resolver este problema de manera efectiva Ya sea reiniciando el explorador de archivos O incluso finalizando las tareas de esto Estas soluciones pueden ayudarte a restaurar la funcionalidad del explorador de archivos Y recuperar el control sobre la gestión de tus archivos y carpetas En tu sistema operativo de Windows No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós